Dicen que el amor alimenta. Ay, yo diría que idiotiza. Me dijo que nunca había visto una mujer tan bonita como yo. Ay, por Dios, ese tipo se está burlando de ti. ¿Por qué no te haces novia de Benito? Te agradezco la sugerencia, pero a mí el amor no se me despierta tan fácilmente. A mí no me convencen porque yo soy una mujer que no se deja impresionar por un par de pantalones. Es preferible quedarnos solteras que aguantar una realidad insoportable.